Hola, mi nombre es Taitana Finestrat, vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, lo primero quería agradecer a la organización del Congreso por el gran trabajo y el gran esfuerzo que están realizando y también por aceptar mi comunicación. Y sin más, paso a compartir la pantalla. Pues bien, este es el título de mi comunicación, Entre hijos del convento, las monjas de la familia Camós a través de sus cartas. En esta presentación vamos a conocer a dos miembros de esta familia y los diferentes problemas que vivieron en su vida, los cuales hemos podido conocer gracias precisamente a la correspondencia. Aquí podemos ver el recorrido por los diferentes puntos de la presentación que comenzará con la explicación de las fuentes utilizadas para pasar a comentar los casos de las mujeres de Camós y llegar así de esta manera finalmente a las conclusiones. Y vamos a pasar ya al primer punto. Bueno, para comenzar esta presentación es imprescindible destacar el fondo del que he extraído la documentación que me ha servido de base para el estudio. Hablo del llamado Archivo del Palau. El Archivo de la Real Capilla del Palacio Real Menor de Barcelona, conocido generalmente como Archivo del Palau Requesens, es uno de los fondos más importantes de Cataluña, con documentos que abarcan en su mayoría del siglo XV al XIX. En sus legajos se pueden encontrar un buen reflejo de la historia y la vida cotidiana del importante linaje de los Requesens, así como de las ramas nobiliarias derivadas de éste. Entre la documentación conservada se pueden encontrar, según el portal del Archivo Nacional de Cataluña, donde se conserva, 690 legajos de documentos, 8 cajas de privilegios reales y pontificios, 3.622 pergaminos de los siglos X al XVII y una colección sigilográfica compuesta por 33 sellos de cera y de plomo procedentes de privilegios reales y papales. Jerónimo Sebastián Pujadas, en 1898, sería el encargado de reorganizar el fondo en legajos y de describir detalladamente los 117 primeros. Tiempo después, el padre Blanche continuó la tarea iniciada por Jerónimo y completaría la descripción de los legajos 118 a 672. El instrumento de descripción utilizado para el presente estudio ha sido precisamente el primero, el de Jerónimo Sebastián Pujadas, el inventario de todos los documentos existentes en el secular Archivo de la Real Capilla del Palau de Barcelona, etc. Este fondo, debido a la amplitud temporal que abarca y a su buena conservación, ha traído la atención de numerosos investigadores en los últimos tiempos, como por ejemplo el llevado a cabo por José María March sobre la figura de Lluís de Requesens y Zúñiga, o la reciente publicación del epistolario de Hipólita Ruiz de Liori y de su hija Estefanía, de Requesens, llevado a cabo por Eulalia de Ahumada. Sin embargo, este fondo contiene todavía mucha documentación interesante, todavía por estudiar, susceptible de protagonizar nuevas investigaciones debido a la gran cantidad de información que se puede extraer de sus papeles. Por ejemplo, el fondo conserva una gran cantidad de cartas privadas, correspondencia de aquellas familias nobles que integran del archivo y que aportan una información de inestimable valor para la mejor comprensión de la vida cotidiana en la España moderna. Precisamente, las cartas privadas son la fuente de información de la que ha sido objeto este estudio. Las misivas se han seleccionado por sus características intrínsecas, ya que al ser utilizadas como medio de comunicación entre personas distanciadas físicamente, en ellas se puede encontrar todo tipo de temas tratados, desde un simple recordatorio a la detallada descripción de hechos recientes y acontecimientos relevantes tanto para el emisor como para el receptor. En estas cartas, fruto generalmente de un conocimiento mutuo entre los corresponsales, se puede leer también los sentimientos y emociones de las personas en el momento de escribir las misivas, sus problemas, sus preocupaciones. En definitiva, se consideran un buen medio para analizar la vida íntima y diaria de las personas. Es precisamente la edad moderna cuando este género, el género epistolar, se desarrolla con más fuerza debido a diversos factores como la creciente alfabetización de la población urbana, el desarrollo del comercio y las comunicaciones, y por ejemplo, los nuevos territorios ocupados de ultramar. Y estas comunicaciones aumentan evidentemente también en la población femenina. Tradicionalmente silenciadas, la historia de las mujeres es de gran actualidad, ya que todavía es necesario incidir en el estudio de esta gran parte de la población que ha sido o que había sido generalmente olvidada por la historiografía. Por ello, este estudio se centra en las cartas femeninas extraídas del epistolario de dos grandes mujeres, Hipólita Reis de Liori y Estefanía de Requesens, madre e hija respectivamente. Las cartas que ellas escribieron, como he comentado antes, han sido editadas recientemente por Eulalia de Ahumada. También habían sido analizadas por Maite Guisado, José María March, Max Caner, por lo que en mi investigación, realizada como parte de mi tesis doctoral, intenté localizar otras cartas de mujeres que no habían recibido tanta atención y que compartían un factor común, eran religiosas. Si las mujeres en general han sido olvidadas y silenciadas, pues mucho más aquellas mujeres encerradas en los conventos, que obligadas por sus reglas y constituciones, debían guardar silencio y aislarse del mundo exterior. Las cartas escritas en los conventos, además, suelen tener características propias. Si bien la estructura es común a las cartas que se pueden leer del resto de la población, la cual se aprendía generalmente a través de los cada vez más populares manuales epistolares modernos, Estas cartas tienen como característica específica que no suelen ser totalmente privadas, pues deben pasar primero el filtro de la abadesa, quien podía leerlas antes de enviarlas o directamente no enviarlas en absoluto. Estas normas se reforzaron especialmente a partir de Trento, cuando se impuso una clausura mucho más férrea y los muros empiezan a hacer cada vez menos permeables. Sin embargo, a pesar de la clausura, es importante destacar que siempre existirían métodos y formas de evitar esta revisión, por ejemplo, enviando las cartas a través de algún conocido a escondidas de la madre abadesa. A pesar de los intentos de aislar por completo a las mujeres en los monasterios, la realidad es que muchas consiguieron sortear de una forma u otra esta imposición. Fruto del análisis de este fondo, localicé misivas de dos monjas, una de ellas llamada Sor Violán de Camos y otra diferente que firma sus cartas como Camosa, ambas mujeres emparentadas entre sí. Aquí comenzaron mis pesquisas para averiguar quiénes eran estas mujeres y por qué escribían desde el convento. De Sor Violán se han conservado al menos 14 cartas dirigidas a diferentes destinatarios, entre los que se encuentran familiares suyos. De la monja que firma como Camosa, por el momento solo he localizado una, dirigida a Hipólita Roís de Liori. Sin embargo, puesto que la investigación sigue en proceso, no descarto encontrar alguna más. Y bueno, continuación vamos a ver cuál es la relación familiar que existía entre estas dos mujeres. Por un lado, la identidad de Sor Violán está mucho más clara. Ella era monja clarisa en el monasterio de la Concepción de Valencia y era hermana de Marc-Antoni de Camos, quien a su vez estaba casado con Isabel de Camos y Requesens. Violán y Marc-Antoni eran hijos de Juan Antonio de Camos y Lucrecia de Boyd. Este Marc-Antoni, por cierto, sería el abuelo de Marc-Antoni de Camos y Requesens, el escritor Agustino, que sería autor de obras de gran relevancia como Microcosme y Gobierno Universal del Hombre Cristiano, de 1592, o La Fuente Deseada, de 1598. Pues bien, los Camos eran una familia importante y bien relacionada que formó parte del gobierno municipal de Barcelona durante varios años. Marc-Antoni, sin ir más lejos, por ejemplo, desarrolló los cargos de Conceyer III o Berrer, precisamente el día de carnaval de 1535 recibió el bastó de Beguer, lo que se puede leer en una de las cartas de Sor Violán. Debido a esta participación en el gobierno municipal y seguramente gracias a que su mujer formaba parte del linaje de los Requesens, ambas familias mantendrían estrechas relaciones. Del matrimonio entre Marc-Antoni e Isabel nacerían Francesc de Camos y dos o más hijas. De Francesc sabemos que sirvió en la corte y que fue caballero de la orden de Santiago o San Jaume del Espaz en catalán, a la que habría ingresado en 1528. De las hermanas sabemos poco, una de ellas entraría en religión con el nombre de Sor Francisca y la otra sería la que hemos localizado, decía, con el nombre de Camosa. Este nombre es evidentemente derivado de su apellido Camosa, pero no es un nombre de Pila, el cual todavía tenemos que esclarecer, aunque es posible, como comprobaremos más adelante, que recibiera el nombre de Custodio. Esta mujer intentó profesar en el monasterio de Jerusalén de Barcelona. Por tanto, en definitiva, como podemos ver, Sor Violán y Camosa son tía y sobrina, respectivamente. Comenzaremos por el caso de Camosa, ya que reviste un gran interés en lo que hace referencia a la vida en el interior del monasterio de principios del XVI y los conflictos internos. Pues bien, como hemos visto, Camosa, como he dicho, era hija de Marc-Antoni de Camosa, Isabel de Requesens, y sobrina de Sor Violán, por la que ella misma se va a interesar en alguna de sus cartas. Esta mujer, que había entrado en el Real Monasterio de Santa María de Jerusalén de Barcelona a principios del siglo XVI, en una fecha todavía por determinar, pero anterior al 1534, con la intención de profesar como monja, verá cómo sus deseos se ven frustrados por su enemistad con la abadesa, quien acabará tomando la radical decisión de tirarla del monasterio. Todos sus problemas los podemos ver resumidos en su carta dirigida a Hipólita Reis de Liori, suplicando su ayuda, prácticamente un memorial del caso, en el que se puede apreciar perfectamente la afectación de esta mujer ya desde el primer párrafo de la carta que podemos ver aquí. Las fuerzas me faltan y l'ánima de los maltratos recibidos por la abadesa y la describe como maliciosa, incluso le acusa de no tener vida de religiosa, es decir, ser un mal ejemplo para las monjas. Como vemos aquí en las citas, hablando sobre la abadesa, dice «y aquí solo está la mártir en sufrir y se diga es por Totlomón y había matrimonio». Camosa entonces mueve cielo y tierra para demostrar que no es cierto, pero la abadesa desengaña tanto a ella como a sus padres, diciéndole que todo depende de sus superiores y que lo discutirán en el capítulo. Cosa que, al parecer y siempre según la versión de Camosa, nunca llega a suceder. La abadesa, movida supuestamente por la envidia, le oculta las cartas que llegan al convento de Hipólita y la encierra para aislarla del resto de monjas que estarían de su parte y más tarde incluso la expulsada del convento entre un gran escándalo, pues el resto de monjas se oponen y la abadesa decide por tanto encerrarlas en las habitaciones, como vemos aquí en la primera cita. «Me tragué de casa a la mayor furia del mon. Ella y la cuinera y la gallinera y dos jovenetes que eran novices como yo y entrí y tanca totes les altres a les claustres de Dalt. Certifica a vuestra señoría que si no las habéis pancades se haguera seguid algún escándalo y de allí aún estaban pein crits y del altremont dient lifastics que yo creo que las alesores dara ellas han debo haber posades en la cárcel a mes de tres». Según Camosa, por ese gran apoyo de las monjas del monasterio, la abadesa piensa que de profesar podrían quitarle su puesto y este es el motivo que ella alega para esta fuerte afronta, como vemos aquí en la cita 2. «Sap que tantes voltes l'han volgut a traure de l'ofici i ben que jo tenia tals costats ha pensat que ningú no li poria més danyar que jo i així no ha curat sinó de traure. Por todo ello, finalmente y tras una discussión la abadesa admite que nunca le dará el velo negro. «Digué que no el me donaría y que mai era esta la sa intención des que sabe mon cas de donármelo bé. La abadesa del convento de Jerusalén, aunque no mencionada directamente por Sor Camosa, sería Sor Ángela de Madrigal. Es posible que el caso aquí descrito sea uno de aquellos problemas habidos en los monasterios ya desde la Baja Edad Media en los cuales las abadesas llegaban a tener demasiado poder. De hecho, ésta se mantuvo en el cargo desde 1527 a 1538, es decir, durante un total de 11 años. Recordemos que durante el siglo XVI hubo muchos problemas con los abusos de poder de las abadesas que en teoría y según las reglas deberían de estar en el cargo tan solo tres años. Por ello, se repitieron estas órdenes en diversos capítulos generales a lo largo del siglo. Pues este tema, el tema de Camosa, será tratado también en las comunicaciones entre Hipólita y Estefanía de Requesens en sus cartas. Según esta última, según Estefanía, y tomando de referencia la transcripción reciente de Eulalia de Ahumada, como vemos aquí, el libro que publicó recientemente, el nombre más probable de la monja, como había comentado, podría ser custodia. Pues en una carta fechada el 15 de enero de 1534, dice así, Cuanto al desor custodia no se ha podido acabar que le donasen lobel sens que nos fasa una sumaria declaración que no es matrimonio. Y, de hecho, un año más tarde, en abril de 1535, todavía comenta en este tema, de manera además más explícita, diciendo que la abadesa de Jerusalén ha ordenado a Camos que se lleve a su hija del convento. Por tanto, esta sería la fecha posiblemente más cercana a la carta de Camosa, pues fue escrita en el momento de su expulsión. Curiosamente, en esta conversación íntima entre Estefanía y su madre, parece que ella declara que la culpa es claramente de la propia Camosa, acusándola, tanto a ella como a su madre, de hablar demasiado y al propio Camus de no escuchar el buen consejo de ella, de Estefanía y de Hipólita, pues habría preferido seguir a su mujer. Y lo que es más importante, Estefanía da por perdida a la joven, es decir, que ya no ve remedio para el caso llegados a este punto, como vemos en esta cita. Según me dijimos en Camus, en una letra que recibía, rebía ir, perdón, que determinadamente ya di que se importe a esa filla. Voldría que procurase en algún monestir así en Castilla per mudarla, como vemos, quieren cambiarla a un monestir en Castilla alejándose de Barcelona, del escándalo de Barcelona. Pero dice, y en ninguna parte perseverará y la esperanza seguramente de entrar en un convento de clausura y llegar a convertirse en el futuro en la abadesa, una mujer que podría dirigir su propia comunidad. Sin embargo, su suerte cambia radicalmente ya que había sido difamada y se había extendido el rumor de que ya estaba casada y además había visto denegada la entrada al monasterio. Por tanto, es probable que teniendo en cuenta la situación del momento, Camosa no tuviera ninguna salida visible o viable para su futuro habiendo perdido la honra para siempre pues no tendría opciones ni para casarse ni para profesar. Es decir, había perdido la vía matrimonial y la monacar, lo que para una mujer en el siglo XVI tendría graves consecuencias. Es entendible de esta manera su preocupación, el gran sentimiento expresado en su carta y la desesperación por conseguir que Hipólita una mujer de importante nombre y reputación interviniera directamente en el caso para ayudarla. Por otra parte, de su tía, como ya he comentado, se conservan unas 14 cartas en las que se comunica con diferentes personas de su familia como con su hermano y su sobrino, también con la propia Hipólita Ruiz de Lior y con su hija Estefania de Requestens. Si bien todas las cartas expresan de una manera muy interesante consejos espirituales y aspectos sobre la vida conventual de gran interés, hemos querido fijarnos en las comunicaciones mantenidas con Hipólita Ruiz de Liori debido a que Sor Violán era monja clarisa en el monasterio de la Concepción de la ciudad de Valencia, conocido hoy como Monasterio de la Puridad y fue en ese monasterio en el que la sobrina de Hipólita, Sor Beatriz de Margarit y Requestens viviría durante un tiempo. Estas comunicaciones vienen derivadas de un pleito que se llevaría a cabo entre tía y sobrino. Veámoslo más claro a continuación. Vemos aquí que Hipólita era viuda, manejaba su hacienda desde la muerte de su marido Lluís de Requestens y Joan de Soler en 1509 y entraría en disputa con su sobrina Sor Beatriz por la varonía de Rivarrocha en Valencia. Esta varonía pertenecía a la madre de Beatriz que se llamaba Joana Mateua y era hermanastra de Hipólita. Se la había dejado en herencia a Beatriz, a su hija. Pero su testamento dictaba que en el caso de que ella, de que Beatriz no tuviera descendencia, pasaría la varonía a ser posesión de Hipólita. Joana Mateua además había ordenado que su hija, siendo solo una niña, entrar en el monasterio de Dominicas, que vemos aquí, de Santa Catalina de Siena en 1521 con la intención de que se quedara allí hasta que se casara. Sin embargo, Beatriz con solo 13 años acaba profesando como monja. De esta manera la herencia ya estaba asegurada para Hipólita ya que evidentemente Beatriz no iba a tener hijos. El problema llegó años después, en torno a 1533, cuando la propia Sor Beatriu decide o piensa, declara que su profesión había sido forzada y que ella nunca había deseado ser religiosa. Quería salir del convento y tomar posesión efectiva de su herencia. Y además el problema se enreda aún más ya que las propias monjas del convento de Santa Catarina con Linor Corts a la cabeza como priora del convento entraron también en el pleito reclamando como dote dicha heredad como dote de Sor Beatriu. Pues bien, durante este pleito que obligó a Hipólita a vivir en Valencia por varios años se sucederán correos, cartas, breves papales llegando a involucrar incluso al emperador. Incluso se dio un intento de secuestro de la monja. Bueno, pues bien, parece ser que el monasterio de Dominicas donde Beatriu vivía, el monasterio de Santa Catarina no había sido reformado y la monja vivía con muchas licencias y concesiones, por lo que Hipólita intentará por todos los medios trasladarla a un monasterio reformado de Clarisas donde se viviera la ortodoxia religiosa y la clausura de manera más rigurosa. Este sería el monasterio finalmente al que fue trasladado es el monasterio de la Concepción de Valencia hoy conocido como monasterio de la Puridad. Se trasladaría en una fecha indeterminada y no sabemos exactamente cuándo. Pues bien, esa hora es aquí donde entra en juego Sor Violán de Camus porque este es el monasterio donde ella vive. Sor Violán hará de intermediaria entre el monasterio e Hipólita en una función prácticamente pues casi de espía pues en todas sus cartas le escribe todo lo que observa en su requesens lo que sabe sus estados de ánimo e incluso sus conversaciones. Vemos aquí algunas citas extraídas de sus cartas por ejemplo la primera dice de las señoras Sorrequesens resta muy consolada de haber hablado a vuestra señoría casi toda la noche no hablar de otra cosa. O la segunda que dice que fue dios la madre Sormía de si yo hablaba con los sorrequesens y ella estaba muy pensativa y así en un descuid me digués si había yo dicho a vuestra señoría lo que ella me había dicho que ella nos ofería hacerle todas las seguretats que vuestra señoría volgués. O dice también yo desige hablar a vuestra señoría de las señoras sorrequesens que con más la practicamos más muestra el entenimiento y buena conciencia y puede creer que es todo lo contrario de lo que la gente habla. Curiosamente la versión que Sor Violán presenta en sus cartas es la de una sorbeatrío que desea mantener una buena relación con su tía y su prima a pesar del pleito y de estar claramente luchando en bandos enfrentados. Ella busca continuamente la simpatía de su tía su comprensión expresa su pena cuando hay alguna desgracia familiar y la llama para hablar con ella. Incluso en una carta que Sor Violán describa a su hermano esta le comenta que Sor Requesens demuestra como verdadera filla de Hipólita diciendo de la señora Sor Requesens y don y avís que en totes cosas se muestra que es verdadera filla de la señora comtesa. Beatriz finalmente conseguirá salir del monasterio casarse con Gabriel Rojas y reclamar su herencia. En definitiva la mediación de las monjas durante los años que duró el pleito fue fundamental. Se puede comprobar en la numerosa correspondencia de Hipólita intercambiada con Beatriz de Margarita y Requesens la propia Santa Catalina de Santa Catarina Sor Reynor Corz la abadesa del monasterio de la Concepción también Sor Violán de Camós o la misma tía de Beatriz Sor Ángela de Margarita y Requesens. Estas comunicaciones crearon inintencionadamente una red de mujeres que se vieron involucradas en un pleito externo y que hicieron que sus voces se oyeran a través de los muros del monasterio demostrando que a pesar de la clausura eran capaces de defender sus respectivos intereses. De este estudio se pueden sacar varias conclusiones. Por un lado la relevancia de la correspondencia para transmitir aspectos de la vida de las mujeres durante la edad moderna una historia que todavía necesita desarrollar. Gracias a esta expresión escrita de sus pensamientos íntimos podemos empezar a completar las diferentes piezas del puzzle y lo que es más importante asomarnos a esos en apariencia impenetrables recintos conventuales con esas pequeñas ventanas momentáneas que crean las cartas ventanas que descubren mucha información sobre la vida interna en los claustros desde las relaciones que mantenían las religiosas tanto dentro como fuera del monasterio la capacidad de defender sus intereses y de establecer estrategias de idear y llevar a cabo sus proyectos etc. Esto además demuestra un papel definitivamente activo de las mujeres en la sociedad ya fueron religiosas o no siendo protagonistas de sus propias vidas y tomando las riendas de la misma Por último cabe destacar que la investigación ha puesto en el mapa a dos mujeres procedentes de una misma familia los Camos las cuales vivieron los apuros propios de la sociedad moderna desde la posible pérdida de la honra personal y preocupación por el futuro de Camosa hasta la implicación en un pleito entre poderosas mujeres de Sor-Violant a causa de esa necesidad de mantener las importantes conexiones sociales imprescindibles en la época incluso viviendo en la clausura Por tanto a través de estas mujeres se puede reconstruir un relato sobre la vida cotidiana de la población femenina en la primera mitad del siglo XVI sobre sus preocupaciones y dificultades derivadas de su contexto temporal y social así como la importancia de crear y mantener redes femeninas de influencia Pues hasta aquí ha sido mi presentación muchas gracias por su atención si tienen alguna pregunta por favor no duden en contactarme a través del email que aquí indico no duden no duden en contactarme Gracias.